Este próximo 10 de octubre es el Día Internacional de la Salud Mental y en Jalisco se requiere mayor inversión para garantizar estrategias que fortalezcan la salud mental de los ciudadanos, mermada actualmente por demandantes jornadas laborales y largos trayectos del hogar al empleo, advierte el director del Departamento de Salud Mental del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la UDG, José de Jesús Gutiérrez. En general las condiciones socioeconómicas, culturales, laborales están afectando mucho a la población porque hoy de entrada podemos decir que la gente estamos trabajando más, también estamos más exigidos, hay más exigencias del trabajo, también hoy le estamos invirtiendo más tiempo al traslado de la casa al trabajo, de la casa a la escuela. Algunas de las maneras para que cada persona se responsabilice de su propia salud mental son poder desarrollar la creatividad, la autoestima y sobre todo manejar el estrés, como detalla José de Jesús Gutiérrez. Necesitamos definir nuestro proyecto de vida de una manera integral, necesitamos promover la autoestima, la creatividad, dormir con calidad, buenas relaciones amorosas y sexuales, la resiliencia, el desarrollo de la resiliencia en las personas, el manejo inteligente del estrés, entre otras cosas que permite que la persona esté en buenas condiciones para enfrentarse a un contexto social que no es fácil, que es competitivo y que es muy desgastante. Actualmente Jalisco otorga tan solo el 1.20% del total de su presupuesto de salud para el tema de la salud mental, lo que a decir del académico de la Universidad de Guadalajara resulta insuficiente para garantizar la prevención de trastornos mentales. Con imágenes de Arturo Díaz, Señal Informativa, Celia Niño.